Pachina ¡Chale Cruz! 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 ¡Gracias! Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de harina Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de harina Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo a mí ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh!